Música Alrededor de 500 escolares ribagorzanos disfrutaron a lo largo de la mañana del pasado miércoles del Festival de la Ribagorza Clásicos en la Escuela, antesala del Festival de la Ribagorza Clásicos en la Frontera. Un festival que, como saben, llevará conciertos de música clásica a buena parte de la comarca entre el 15 de julio y el 27 de agosto. El grupo local Música Aires deleitó a los niños con una propuesta didáctica en la que los elementos y sonidos de la naturaleza creados con instrumentos musicales reciclados se fundieron con músicas antiguas, populares y clásicas de fronteras desdibujadas en un proyecto que reivindica la música y la cultura como un elemento con el que poder sumar esfuerzos para lograr un mundo más justo y sostenible. Como viene siendo habitual, el Festival de la Ribagorza Clásicos en la Frontera tuvo su preámbulo para los escuelas de ribagorzanos con una nueva edición de Clásicos en la Escuela que congregó en el Salamero de Graus a 500 niños de distintas localidades. El primero de los tres pases, ofrecido por Música Aires, estuvo dirigido a los alumnos de Infantil del Joaquín Costa de Graus, mientras que el segundo se ofreció para los alumnos del CREA Baja Ribagorza que engloba las escuelas de la Escuarre, Capella, Puebla de Castro y Puebla de Roda. También en este segundo pase estuvieron los alumnos del Centro Integrado de Benavarre y los alumnos de Montanuy y Arén. El tercer y último pase, poco antes de mediodía, fue para los alumnos de primaria del Centro Grausino y cerró la intensa Mañana Musical. Vemos pues este concierto de Música Aires para los escolares ribagorzanos el pasado miércoles. ¡Hola, hola! Bienvenidos a esta nueva edición de Clásicos en la Escuela. Ya sabemos que en el cole os explican muy bien todas las cuestiones musicales del año, pero no es lo mismo, porque estás en el cole, que con los músicos aquí en directo. La música en directo llega mucho más que la grabada y la que escuchamos normalmente. Por eso también os invito a que vengáis a todos los conciertos que va a haber en verano, todos los sábados y domingos en muchos pueblos de nuestra zona. Hoy, el grupo Música Aires os va a contar un montón de conocimientos de los que habéis aprendido en clase, pero ya veréis que la forma de contarla y escucharla en directo no tiene nada que ver. Seguro que lo vais a pasar estupendamente porque han preparado un programa muy de acorde a vosotros. No me enrollo, simplemente que disfrutéis y recibamos con un caluroso aplauso al grupo Música Aires. Bueno, pues, muy buenos días, niños y niñas. Aquí estamos nosotros, Música Aires. Lo primero, pues, agradecer... ¡Ah, falta gente por llegar! ¿Cuántos faltan? Lo sabemos. ¡Oh, my God! Pues yo que sé, contabas unos chistes o algo o... Sí, la hermanita que acaba de llegar... Bueno. A ver. ¿Algún interlocutor válido que sepa cuánta gente falta? ¿Falta, Ale? ¿Qué me dices? ¿Están llegando? Hay que salir antes, hay que salir antes. Bueno, pues, ahora se lo volveremos a contar a ello, ¿vale? Pero mientras llegan, os vamos a contar... Están llegando ya. Mira, os vamos a contar en este espectáculo, bueno, pues muchas cosas, ¿vale? Vais a ver... Yo creo que ya lo habéis visto algunos, os he visto yo desde ahí detrás de la cortina, como ibais señalando. Hay muchos instrumentos extraños, ¿vale? Que probablemente no hayáis escuchado nunca, ¿vale? ¿Por qué? Porque directamente podríamos decir que no son instrumentos convencionales, ¿vale? No son instrumentos de los que acostumbramos a ver, pues ni en la escuela, ni en los vídeos, ¿no? Así que, otra cosa que os queremos contar es que la música, no sé si lo sabéis, a veces quieren que no lo sepamos, ¿vale? Pero nosotros lo contamos. La música, la cultura, tiene muchos poderes, ¿vale? Y uno de esos poderes es que te permite, pues bueno, conocer culturas distintas, conocer incluso otras épocas a través de los instrumentos y a través de la música. Es decir, nos permite viajar, ¿vale? Viajar sin movernos del sitio, ¿vale? Así que, ¿empieza el viaje, o qué? ¿Sí? Pues sí, venga. Como muy bien dice mi compañero Jorge, vamos a hacer esta mañana un viaje a través de la música. Porque, como ya ha dicho él, eso es uno de los poderes que tiene la música, pero no solo geográficamente, sino a través del tiempo también, ¿eh? Pues fijaros, la primera parada de este viaje la queremos hacer para presentaros el instrumento más antiguo de la humanidad. Os adelanto que es un hueso, ¿eh? Pero aunque no sabéis cuántos años puede tener. Cinco mil y un millón. Son muchos, hombre, un millón nos hemos pasado, ¿eh? Mira, dicen que el instrumento más antiguo de la humanidad tiene cuarenta mil años de antigüedad, ¿vale? Eso nos llevaría a la prehistoria que todos conocéis, al paleolítico superior. Y allí lo que todo el mundo sabe es que aquellos hombres, aquellas mujeres cavernícolas, lo que hacían eran pinturas rupestres en las paredes, ¿verdad? Eso sí que se conoce porque ha quedado constancia. Pero lo que muy poca gente sabe es que ya se fabricaban instrumentos parecidos a este, con hueso. En este caso, es el hueso más largo del ala de un buitre. Y para que veáis que no es un juguete, sino que es un instrumento en toda regla, pues lo vamos a tocar con una guitarrita, ¿eh? Que ha traído aquí Alfredo, que sería, pues, el único instrumento convencional de los que hemos traído. El único compraventina, ¿quieres decir, eh? El único compraventina, efectivamente. ¿Sí? ¿Vale? Venga, a ver si os gusta cómo suena esto. ¿Vale? 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 ¡Vale? ¡Gracias! 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 Pues esperaros, porque este que viene ahora a mí aún me gusta más. Y además para nosotros es el instrumento más perfecto del reciclaje. ¿Está claro lo que es, no? ¿Pero sabéis de qué es? ¡Anda! ¡De muy resolución! Pero mirad, hemos dicho que es el instrumento perfecto del reciclaje porque cuando un bicho se muere en el monte, pues bajan los cuervos, bajan los buitres para comerse la carne. Y después baja este animal para comerse los huesos, ¿no? ¡Es un quebrantahuesos! Y para que veáis que tampoco es un juguete, vamos a seguir tocándolo con esta guitarra, ¿vale? Vamos a hacer una versión de una canción tradicional de Graus, que es la culebreta. Y ahora nos vais a tener que ir haciendo el ritmo con pitos, ¿vale? o con palmas así con dos dedos, estas de lluvia, ¿sí? Me tenéis que acompañar, ¿vale? Atentos, atentos, así, ¿eh? ¡Ay, ahí lo tenemos! ¡Venga, yo voy! Lo hacemos un poquito más rápido. A ver, a ver todo esto a la vez. El día voy a tener un pedazo que viene a los pueblos, ¿eh? ¡Gracias! Una pluma, macho. Bueno, pues mirad, está claro que a nosotros nos encanta la naturaleza y desde hace mucho tiempo ya nos dimos cuenta pues que en la naturaleza había muchos sonidos continuos que habían inspirado pues a gentes de todo el mundo desde hace miles de años pues para fabricarse instrumentos diferentes instrumentos que por ejemplo intentaban imitar esos sonidos, ¿no? ¿Y esos sonidos continuos de la naturaleza? ¿Os imagináis de qué sonidos estamos hablando? Pues por ejemplo, del viento el sonido de las hojas de la lluvia, del granizo de las tormentas de los ríos de las fuentes o por ejemplo de este a ver si lo adivináis Las olas del mar, ¿eh? No tienen ganas de vacaciones ni nada, ¿eh? Si cerráis los ojos ya si tuvierais una tumbona sería la pera Parece que estamos en la playiqui, ¿eh? Pues fijaros, lo hemos construido con un par de platos un par de platos de cartón y dentro le ponemos unas semillas arroz, garbanzos y bueno, da el pego, ¿eh? Da el pego, da el pego Pues mirad, no hace falta viajar muy lejos para encontrar instrumentos que trataban de imitar un poco esos sonidos continuos, ¿vale? Porque con esos sonidos continuos el ser humano desde hace miles de años ha creado instrumentos para sus celebraciones para sus rituales, ¿vale? Como para entrar en trance Pues mirad, este instrumento es tradicional sigue usándose en la provincia de Huesca en concreto en la zona de Jaca y Hebra de Basa y suena algo así ¿Eh? ¿A qué mola? Muy bueno todo Bueno, pues mirad Este instrumento se llama salterio y como os decía actualmente se toca en la música tradicional pero es mucho más antiguo es un instrumento medieval, ¿vale? ¿Eso qué significa? Pues que hace muchos años muchos siglos, ¿vale? se utilizaba para hacer lo que entonces era la música clásica aunque le llamaban la música culta, ¿vale? Se hacía pues en las iglesias en las catedrales Así que os voy a tocar en este caso pues ya que estamos en Clásicos, ¿no? en la frontera Pues una canción de aquellas, ¿vale? Es una pastorera en concreto de la Catedral del Aseo de Zaragoza ¡Eh! ¡Hasta mola! Oye, pero yo tengo una duda. Dime, ¿ese instrumento al final qué es? ¿Es de cuerda? ¿Es de percusión? Claro. Bueno, ya sabéis que en las orquestas, en las grandes orquestas de la música clásica, los instrumentos están divididos por secciones también, que son los instrumentos de viento, los instrumentos de cuerda y los instrumentos de percusión. Hay algunos, como el caso del salterio, que está un poco a mitad de camino porque ya habéis visto que lleva cuerdas, ¿verdad? Pero, ¿cómo lo tocaba? Con un palo, como si fuera un tambor. Así que podríamos decir que es un tambor de cuerdas. Ah, ¿y eso que llevas en la mano? Exacto. Es que se me ha olvidado presentarlo. Como que daba una mano libre, pues tocaban una flauta solo de tres agujeros que se llama chiflo o chuflo. ¿Vale? Así que, ya que estamos con el chiflo, vamos a entrar en los instrumentos de viento. ¿Vale? Que como podéis ver, un instrumento de viento es este, un tubo. Ah, sí, te quedas tan ancho, ¿no? Sí. O sea, un tubo es un instrumento de viento. Un tubo es un instrumento de viento. Lo que pasa es que el saxofón, por ejemplo, lleva llaves, la trompeta lleva pistones. O sea, los comprados en tienda, ¿eh? Los comprados en tienda. No como los tuyos. Vale. Y entonces, ¿qué pasa? Que nos has traído instrumentos de viento que te has hecho con tubos y tienes tubos de qué? ¿De cartón tienes? De cartón, mira. De cartón, por ejemplo, sería este, ¿no? Que sería como el del interior del rollo del papel de cocina, ¿eh? Ah. ¿Vale? Y soplándolo de una forma un poco rara, como os he dicho que un tubo es un instrumento de viento. ¡Anda, qué suena, eh! Lo es, ¿no? Pero para hacer un concierto igual tienes un problema, ¿eh? Es un instrumento demostrativo. Ah, vale. ¿Y tubos de qué más has traído? ¿De plástico? De plástico. Por ejemplo, este. ¿Sabéis lo que es o no? Un recogedor, ¿no? A ver si quiere sonar. ¿Eh? ¿Suena o no? No va a ser que suena. No, no, pero no lo guardes. Ven, ven pa'cá, ven pa'cá. O machurcas. Ven pa'cá, hombre. No, es que estoy, estoy, veigo que dicen en mi pueblo que le has hecho unos foraos. Sois foraos, ¿eh? Y entonces con esos foraos yo entiendo que puedes hacer, son para hacer notas, y si puedes hacer notas. Bueno, ¿eres capaz de tocarnos una canción? Sí, hombre, sí. Venga, voy a tocar una canción. A ver si la conocéis, ¿eh? Si la conocéis la podéis cantar y tal, y tal, y si no, sobre todo, lo más importante, ¿sabéis qué es? Poner cara de que os explica, ¿eh? Venga, vamos pa'lá, a ver si suena. Poner cara de que os explica, ¿eh? ¿Eh? ¿Has visto? Muy buena, pero no la han conocido. ¿Qué canción era? Ahora, ¿y los profes, tampoco? La tarara. Ah, no, 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 no. Ya sabes, hay que cantarle la tarara a los niños, ¿no? De todas formas, yo voy a seguir protestando, macho, porque estamos en un festival de clásicos, y tú con la tarara. ¿No te ha gustado? Bueno, no, es que no me haya gustado, pero yo qué sé, ¿no sabes algo de clásica o qué? Venga, va. ¿Tienes más tubos? No, es claro. ¿De plástico? Mira, de plástico. ¿Ah? Esto es eso, que cogí en un vertedero. Esto es un trocito de esas chucherías que parecen una trompeta, ¿eh? De los avisetes. De los avisetes. Y aquí dentro lo que produce el sonido es un trozo de rotulador gastado. Eso es importante. ¿Vale? Así que a ver si quiere sonar. Fuera, ¿no? Sí, sí. ¿Sí? Venga, voy a probar una... la macha turca de Mojano. ¿Os parece bien? Sí, sí. Venga, a ver. Venga, voy a probar una... Venga, voy a probar una... ¡Venga, voy a probar una trompeta! ¡Venga, voy a probar una trompeta! No es un bastón de esquí, es una flauta, es un tubo reciclado, lo llevamos para cuando vas por el monte y te cansas, pues te sientas a tocar. ¿Has hecho fuera o está bien? ¿Verdad que usted tiene su whatsapp? No, 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 no. Ahí estamos. Esa sí que la habéis conocido, ¿no? Esa es de... Camilo Nene. Ah, Camilo Sesto, ¿eh? Camilo Sesto... En fin, bueno, tú siga tu rollo, que estamos en clásicos, macho. Espera, espera. Ya le había tocado Camilo Sesto, que algo de clásico tiene, pero... No os voy a preguntar lo que es, porque antes me han dicho, es un remo, no es un remo, una pala también. Mirad, os voy a contar lo que es. Mirad, esto es una herramienta que se utiliza cuando hay un incendio. Bien, pues con esta herramienta intentamos apagar el fuego, ¿vale? Pero, como me gusta mucho, pues le he hecho unos corados y se ha convertido en una pala. A ver si suena, que esto es más fácil. Acuérdate que vamos de clásicos. Sí, de clásicos, de clásicos. Vale, vale. ¿Vale? Se hace una de los rolíferos menos de nada. Vale, vale. Nosotros que somos muy románticos, entonces pensamos que podría haber un mundo mejor, un mundo nuevo. Así que vamos a hacer la sinfonía del nuevo mundo. Bueno, voy a intentarlo. Vale. Voy a intentarlo, que esto tiene su miga, ¿eh? A ver. Hola. 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 ¿Eh? ¿Esto lo has conseguido, eh? ¿Ha sonado o no? Sí, sí. Casi me ha fuego, pero ha sonado. Bueno, está claro que el de los instrumentos de viento son. Soy yo, pues veréis. Aquí Alfredo es el de los instrumentos de cuerda. Así que él nos va a contar si un instrumento de cuerda, pues es mucho más complicado o no. ¿Qué va? ¿No? Hacerte un instrumento de cuerda. Súper sencillo. Fijaros, para hacernos un instrumento de cuerda, vamos a necesitar unas cuerdas. Ah, ahí lo... Era para haberse estado atento, él que se despista de vez en cuando. Hay que tensarlas a una determinada tensión para conseguir los diferentes sonidos o notas, pero algo muy importante, una caja de resonancia. Como veis, las guitarras o los laudes o los violines que tienen ese cajón, eso es lo que reproduce el sonido. Cuando la cuerda vibra, si no tuviera ese cajón, el sonido no saldría. Mira, lo voy a demostrar, ¿vale? Tengo por aquí un complemento que marcó tendencia estos últimos años. Estaba de moda, ¿eh? Sí. ¿Os acordáis cuando llevabais la mascarilla en el cole, eh? Claro. Parece que hace mucho, ¿no? ¿Cómo puedo hacer eso? Nada. Años y años, ya no os acordáis. Bueno, yo me la guardé, ¿vale? Y esta es la goma que me puse para intentarlo fastidiarme las orejas, ¿vale? Entonces, fijaros, esta goma la voy a tensar con mis dientes y mi boca hará de caja de resonancia, ¿vale? Al tanto. ¿Hay algún puerfe que consiga este silencio en clase? Pues ya sabéis, una mascarilla con goma. Atentos, ¿eh? Bueno, ya veis, sí que es verdad que tengo otro por aquí un poquito más elaborado. Una guitarra rica así, eléctrica, que nos hemos hecho. Lo que te estaba contando, las cuerdas tensadas con este palo, por supuesto afinadas, porque si no, no hay forma. Y la caja de resonancia, lo importante, ¿vale? En este caso lo hemos hecho con un pequeño maletín de viaje, que mira, que además puedo abrir y os puedo enseñar. Aquí es donde tengo escondido el secreto de la Iberia impura, ¿vale? Porque, claro, como está electrificada, pues hay que ponerla en micrófono o pastilla y, claro, y hay que enchufarla a un amplificador. El amplificador lo tengo aquí. Gracias, muy amable. Amplificador lo tenemos aquí, amable por ponérmela al revés. Ah, sí, el amplificador lo hemos hecho con la típica caja de frutas esta de cooperativa, de antes, que ya no se usan, por supuesto. Bueno, vosotros no sé si conocéis, pero los profes seguro. Esas cajas ya no se utilizan, como digo, yo que sé, un cofín de esa caja, pues una estufa de leña o poco más. Bueno, nosotros la aprovechamos para hacer un amplificador. Le hemos colocado dentro el altavo, que me gustaría saber los años que tiene ese altavo, y lo hemos protegido con una rejilla que encontramos en un viejo gallinero. ¿Gallinero del México, señor? Del gallinero del México. Y después de todo este rollazo que os he metido, esto no me funciona y algunos se van a reír. Ya se están riendo. Ya se están riendo. Bueno, pues vamos a seguir haciendo clásicos, ¿no? Sí, me vas a tocar. Voy a hacer, a ver si lo adivino. ¿Vas? Sí, venga, vas, dale. ¿Sí o no? Sí, sí. ¡Gracias! 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 ¿Esa qué? En un amplificador. El amplificador lo tiene allí detrás, que está hecho con una radio. ¿Sabéis la aplicación esta del móvil de radio, oiga? O bueno, pues es una aplicación de radio de antes, ¿no? Se lo descargó de la falsa. Se lo descargó de la falsa, sí. Bueno, pues, ¿qué? Estamos en clásicos, ¿no? Pero, ¿os gusta el rock and roll a vosotros o no? ¡Sí! ¡Vaya! Alguna es la de Betón, pero bueno. Pero el concepto es de clásicos, entonces yo no sé cómo apañar esto. Hacer una de Beethoven así con... Hacemos una mezcla, ¿no? Nada de... Una mezcla. ¡Sí, porro! Hacemos una mezcla con... Venga, entonces necesito distorsión. Un Beethoven rockero, ¿no? Es lo que es. Necesito distorsión. Pues para rock... Uy, eso no suena, ¿eh? Ahora sí que suena. Mira, ya suena rock and roll, tú. ¡Venga, porro! ¡Unda, sunda! ¿Tú qué estás haciendo? ¿No vamos a hacer un rock and roll? Sí. Pues guitarra, bajo, batería, ¿no? Si me hubieras avisado, me hubiera traído otra cosa, pero... ¿Una regadera? Sí, sí, como una regadera. Venga. Venga, vaya, la empiezo yo, porque si no... A ver, no sé, que yo me siga. La verdad que no. Vamos para allá, ¿vale? Va. La verdad que no quieres niña. La verdad que no, no Halloween. ¡Gracias! 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 Bueno, pues ya hemos visto los instrumentos de viento, los instrumentos de cuerda y nos faltan los instrumentos de percusión, ¿no? ¿Sí? Bueno, ya veis que percusión se puede hacer prácticamente con cualquier cosa, ¿vale? Mirad, por ejemplo, en las orquestas sinfónicas, pues hay un montón de instrumentos, ¿no? Como por ejemplo, pues percusiones como los platillos, los timbales, el tambor redoblante, las campanas... Pero hay algunos instrumentos de los que actualmente están en esas orquestas que provienen de la música tradicional. Como por ejemplo, las castañuelas, o la zambomba, o las claves... Bueno, hay un montón, ¿vale? Pero hay uno muy chulo que se llama quijada. ¿Sabéis lo que es una quijada, o no? Sí, a ver, ¿qué? Yo creo que no. Mirad, una quijada es esto, la quijada es la mandíbula inferior. ¿Vale? Entonces, antiguamente lo obtenían con una cabeza, con la mandíbula inferior de la cabeza de un burro o de un caballo, pero claro, no sé, por ahí, por el mundo delante, con eso no era muy fácil. Así que inventaron este instrumento, que es precisamente así, se sigue llamando... ¿Cómo? ¿Cómo? Quijada. Y este sonido que hace... Pues nosotros que sí que tenemos una quijada, ¿de verdad? En este caso no es de burro, es de caballo, ¿vale? Lo que produce el sonido es... Este, mirad. Lo que produce el sonido es esto. Las muelas, las muelas. Los dientes van sueltos y vibran, ¿vale? Así que bueno, ya que estamos en el monte, vamos a hacer una canción con instrumentos, así que podríamos encontrar por el monte, ¿vale? Por la naturaleza, por ejemplo... Instrumentos de percusión, ¿eh? Instrumentos de percusión, claro. ¿Vale? Así que yo voy a tocar... Bueno, toma. Sí, hombre, si no toco eso, va a ser. No, no, que yo me he traído unos palitos, yo ahora tengo instrumentos de percusión. A ver. Vale, vale, pues nada. Eh... ¿Hay algún profesor de música en la sala o qué? Por aquí. Muy bien. Me parece que te ha tocado... ¿Cómo dices que se llama? Me parece que te ha tocado. Ángela, ángela, ángela. Ángela, 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 ángela. Ángela. Ángela, ángela. ¿Dónde está Ángela? Hola, sube, sube Que nos vas a ayudar un momento No te contes No te pongas nerviosa No te pongas nerviosa Bueno, te presento la quijada Ángela ¿Has visto? O te haré aquí O lo que te dé más rabia ¿Sí? Y nosotros Yo tenía unos palitos Y yo, pues lo típico En el monte, un pastor Con una gancha ¿Vale? Así que vamos a hacer una de esas antiguas canciones Que están casi entre la música antigua Y la música tradicional Una albada Que tiene un ritmo de 3x4 muy facilito ¿Vale? ¿Sí? Empiezas tú, quieres empezar tú ¡Joder! Ahí lo tenemos ¡Joder! a la mare de la olivera Las vanas se sienten en toda la sierra Sangre de oliva que nace Dichas viejas oliveras Pa' mostrar a nuestra fama Filhos de bardo y leyendas Filhos de bardo y leyendas Ahí estamos, ¿eh? Muy bien, un aplauso Un aplauso para Ángela Ahí, ahí, saludando y todo Sí, señor Bueno, pues, ¿qué? ¿Seguimos? No sé cómo vamos No sé cómo vamos el horario ¿Vamos bien o no? Vamos mal Vamos regular Una y acabamos Sí, venga Pues todo el tuyo ¿No te vas con el EPU? No, todavía no Bueno, pues, no todos los instrumentos han sido siempre tal y como los conocemos ahora Como, por ejemplo, la guitarra española o el laúd o yo que sé, o los cuatelos que van por ahí con esa bandurria Todos los instrumentos tienen sus tartarabuelos Todos provienen de instrumentos antiguos, pues, como la amigüela, la ud árabe Y en cada país, o en cada parte diferente del planeta, pues, evolucionaban de diferentes formas, ¿eh? Y, por ejemplo, fijaros, en Grecia, pues, evolucionaron hasta este instrumento, tan chiquiní, que se llama baglamá Baglamá, sí, sí Y fijaros, pues, decía antes, lo de la caja de resonancia, en este caso es esta de aquí, tan pequeñita que antiguamente también la fabricaban, pues, con cocos o con caparazones de tortuga En este caso, este ya es más moderno, está hecho de madera Y esta es la caja de resonancia tan famosa que os estoy contando todo el rato, que es lo que reproduce el sonido Entonces, claro, si la caja de resonancia es pequeñita, ¿cómo será el sonido? ¿Cómo os imagináis que será? ¿Será agudo o será grave? Agudo, será agudo y un contrabajo que suena súper grave, que suena bum, bum Que es una caja de resonancia tremenda, ¿no? Pues, fijaros, os voy a demostrar A ver si ahora va a sonar grave, ¿te imaginas? Te imaginas, soy yo Mira cómo suena ¡Gracias! 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 Venga, vamos a hacerlo un poquito más rápido, ¿vale? Decentado para el flautista A ver todos a la vez, todos a la vez Muy bien, ¡vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!